Señorita Richards, ¿no hay algo que podamos hacer para evitar eso? No. De hecho, sí lo hay. Sea lo que sea, lo haremos. Las leyes de la ciudad dicen que cualquier acusado de un crimen puede competir en el ring para ganar su libertad. Tengo el poder de darte la oportunidad, pero solo tengo un competidor que busca un encuentro. Quiero otra oportunidad por el título. Al parecer tendré que pasar sobre ustedes para lograrlo. Yo acepto el reto. ¿Sabes, Scooby? Escuché que la comida en la prisión no es tan mala. ¡No! Lo harán y demostrarán su inocencia en el ring. Ellos aceptan el reto, señor McMahon. Señorita Richards, libérenlos para que ellos se preparen. A menos que puedan probar su inocencia, su pelea con Kane mañana en Crystal Mania será en la noche. ¡Oh! ¡No! 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 ¡No!